A ver si tenemos munición o hierbas o algo por el estilo Tú colega, ¿estás vivo? ¿O no? 100 puntos de habilidad ¿Esto qué es? Nada Eso tampoco Ábreme la puerta, ábreme la puerta A ver, a ver Qué buena El submarino de la marina desapareció el pasado día 26 Mensaje del navío antes de su desaparición No sé por qué tengo ahí un objetivo Vamos a ver si lo puedo coger o... Bueno Estos saben que se durmieron tranquilitos A ver, por ahí todo fuego Este tío seguro que está vivo No, vale Gracias por la información Encuentra la llave Vale, o sea, tiene que estar la llave La marina desapareció el pasado día 26 A las 23 y 27 horas Sin embargo, la marina recibió un último mensaje del navío Antes de su desaparición Vale, está ahí la llave También mencionaba un posible ataque Proviniente de una organización o individuo Cuyo origen se desconoce Se han hecho raro que las autoridades Están procediendo con precaución Pues no conocen al responsable Oye, tú para ser un zombie Tiene los dientes muy blancos Eh, colega Madre mía Vaya estampa Vamos para allá Vale, a ver Espérate, me voy a poner Buah, de puta madre No tengo hierbas Mira, hablando de hierbas Justo Bueno, me voy a guardármela por si acaso Por si encuentro más hierbas Escopeta Esto ya es otra cosa, chaval Aunque la hidra esta no la he usado aún Pero guarde Mientras podamos llevar todas las armas Cuantas más tengamos y más munición Mejor, ¿no? Qué cojones Qué cojones Me gago en un dios Hostia, me has asustado Puto león, tío Qué sustos Me pegas, tío Madre mía Tienes la cabeza un poco torcida, colega Qué cojones Como te pegue con esto Buena, 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 buena Venga, bichito Toda su mala colita Mil puntos de habilidad Usa los puntos de habilidad Para comprar habilidades No sé cómo se compran Ya lo averiguaré Por ahora voy bien Vamos allá A ver A ver, voy a ir por arriba A ver qué hay Un momento Recibido Sube y arriba Venga, venga, venga Nada, león Te toca aguantar, tío Vale Vale, aquí le tengo que abrir la puerta ¿No? Sí Claro, es que no había probado Abrir la puerta ¿Qué tal? Tiene que abrir la puerta No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No, no 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 Pues sí que revienta, sí Madre mía A ver Bueno, ahí tenemos tomate, ketchup Vamos a ayudarles, vamos a ayudarles ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Está en la broma? No quiero dejar que me estorbe Mantener la cancha, decí de lo positivo antes de disparar ¿Quién te nombró líder? ¡Espera ya! ¡Madre mía! ¡Y quién te pregunto! No puede ser No puede ser ¡Ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡No! ¡Qué cojones, tío! ¡Ja, ja! Vamos a continuar O sea, ya me podía haber avisado, ¿no? Que venía ahí un puto coche o algo ¡Joder! Esto se soluciona más rápido ¡Ay! Bueno, a ver La granada tampoco es que haga mucho, ¿eh? ¡Waah! ¡Madre mía, madre mía! ¡Pero si muero de un par de tiros! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Más zombies! ¡Con ars! ¡Me cago en la puta! ¡Wa, bua, bua! Disparad a la gasolina Así saltarán en pedazos Venga, venga, venga ¿Dónde hay que disparar? Joder, esos tíos Los putos tíos chetados Vamos, aquí es más seguro Una armería más adelante Nos rearmaremos También encontraremos a más gente No nos queda otra opción Madre mía ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay alguien ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay alguien ahí! ¿Dónde se han metido? ¡Ah, vale! ¡Yo! ¡Estoy atrincerado aquí arriba! ¡Largao! ¡Venga tío, ábrenos! ¡Tienes que dejarnos entrar! ¡Ni hablar! Tengo esas cosas por toda la tienda A menos que os libréis de ellas ¡Esta puerta no se abre! ¿Por quién nos ha tomado por exterminadores? No puede ser cierto No puede ser cierto Necesito munición Vale, vale Tiene que haber munición Esto no era una armería Vale, ahí Hay magnums Y hay un montón de cosas Por favor, dame algo Quiero armas Los cabrones ¿Cómo saben? Voy a seguir ¡Dios! ¡Peter! ¡Ayúdame! ¡Coge mi mano! ¿Estás bien? ¡Es que estás loco! ¡Déjate de heroicidades! ¡Esa nos frena! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Acaso no es tu novia? Madre mía ¡Déjate de heroicidades! ¡Ahí está! ¡Un momento! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dios ¿Pero desde cuando les dan armas a los zombies? ¡Gracias Leon! ¡Madre mía Leon! ¡Uff! Necesito curarme... Necesito curarme, 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 curarme... ...como soles para... Vale ¡Buena Leon! ¡Oh! ¡El que me ha asomado! ¡Uno de todos! ¡Ja, ja! ¡Se me ha encasquillado! ¡Dame tu arma! ¡Sí! ¡Idiotas! ¡Podéis pelear si queréis! ¡Yo me largo de aquí! ¡Bueno chaval! ¡Eso es tuyo batata a los zombies, desgraciado! ¡No! ¡No te acerques! ¡Quita de encima, joder! ¡No! 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 ¡Uf! ¡No! ¿Qué coño es eso? Dios santo, la que estamos aguantando aquí, por favor Cuando veo una mierda No os voy a preguntar dónde coño ha caído ese zombie Vale Vale, vale, vale Vale, vale, se cansa el personaje muchísimo Por favor, que paren ya Dios santo ¡Venga! ¿Será cabrón? Podría haber hecho eso antes Buenas noticias Unos tipos vendrán a recogerme en autobús Llegarán ya Si nos montamos, podremos ir hasta la catedral de Tolox Allí están evacuando a la gente Lo oí en la radio Pero no será fácil Lo de ahí fuera es un desastre Y no van a esperar a ningún rezagado Oye tú, el japonés Baja las persianas Baja las persianas Baja Tukai Dios ¿Qué cojones? ¿Qué puto ácido es? Me cago Joder con el ácido, colega A ver, cartuchos Bomba control remoto ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Puto bicho ese, tío Madre mía lo que hay tirado por el suelo ¡Qué barbaridad! Este está haciendo un día Madre mía, madre mía Madre de dios Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, ¿qué harías en ti? Madre mía, madre mía Puto bicho de mierda, tío Me estoy cabreando ya con el bicho ese Es que tiene el puto detector para mi perfume No sé si ponerme la hidra que por tu alcance yo creo que le pega más O sea, imaginar mi cara al ver este bicho Venga, joder Venga, joder Bueno, el tío se queda medio de lado ¿Dónde vas? Madre mía Es que no muerde Pero ¿cuántas balas necesitas? ¿Cuántos puntos la vida me ha dado? No lo sé, pero me tiene que haber dado un montón por todas las putas balas que he necesitado Madre mía, Dios santo La que hemos liado aquí en un momento O sea... ¡Cristo bendito! No puede ser cierto No puede ser cierto No puede ser cierto Venga, venga, venga Madre mía, corre, corre, corre ¡Eh! ¡El autista está aquí! ¡Hay que bajar a la calle! ¡La salida de emergencia está abierta! ¡Venga! ¿Dónde cae aquí? ¡Hostia, lío! ¡Madre de Dios! ¡A salir por patas! ¡Corre, corre! ¡Sácanos de aquí! ¡Esa bola de cebo está en medio! ¡Dios, maldita sea! ¡Viva el destino de la oquerosa! ¡Cajones! ¡Pero cuántas manos necesita! ¡Voy para allá! ¿Te vienes conmigo, chaval? ¡Dale! ¡Que te invitaría un trago en el infierno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos ya! ¡Dios! Madre de Dios Que barbaridad Pues nada chavales, aquí ha acabado el primer episodio Espero que os haya gustado mucho Que barbaridad O sea, iba fatal, fatal de vida Así que nada chavales Espero que os haya gustado Resident Evil Seguiremos subiéndolo en próximos episodios Ya sabéis, like y favoritos para subirlo más a menudo Y nada, a ver si soluciono el problema de la vida Si me dan más vida Si no me pegan tanto los cabrones Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós